como estan gente? estamos aquí con un nubio para que no este, debe ser un cacobesilla con amigos que es un youtuber salen hay que hacer para que que pertenecida se elimina, y no se ven nada ya ya si llame si llame eh eh, parece que llega el misterio estamos aquí y salimos hasta el chalejo miren mi uniforme papi me va a dar Es para saber suscríbete